Oh, banaca, bananjera Uwe wadom ko luana, leben ko menagano Ey yokuere sa kat ABS Oh, banaca, bananjera Uwe wadom ko luana, nevom mo iwe katano Ey yokuere sa katanga Oh, banaca, bananjera Devu고 paso ku luana Nevom popo muenagano Ey yokuere sa musei muete Uwe wadom ko luana, nevom mo iwe katano Muevalo kueleza katonda Habakairia tuvevasa Vada hunditi muevalen Bababati muevalen Muevalo kueleza katonda Habakabalandila Muevalo kulwana Nemukumenda kando Muevalo kueleza katonda Habatume tuvevasa Muguliziti muevalen Habasumba tuvevasa Muevalo kueleza katonda Habakabalandila Muevalo kukumenda kando Muevalo kueleza katonda Habakabalandila Habakabalandila Muevalo kueleza katonda Habakabalandila Muevalo kukumenda kando Muevalo kueleza katonda Habakabalandila Muevalo kueleza katonda Habakairia tubeleza katonda Ni mwaba chune, tu nues sendagano Ni mi pwa avemi, tu nues sendagano Abo ababublisi, tu nues sendagano Ni mwaba tapudi, tu nues sendagano Abo ababublisi, tu nues sendagano Baka mone nakano, abaka ide nakano Ni mwaba ababublisi, nakano Eyo kuweza kaseka Sosoni watofua, atuka kurienga ide Ifwe wabase kanga Katonda una tusembe Sosoni watofua, atuka kurienga ide Tue na wanawasina, tutabiso kudoke Wala bebe Sosoni watofua, atuka kurienga ide Tue na wanawasina, tutabiso kudoke Wala bebe Sosoni watofua, atuka kurienga ide Tue na wanawasina, tutabiso kudoke Wala bebe Tue na wanawasina Tue na wanawasina, tutabiso kudoke Wala bebe Wala Wala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!